Y a esta hora se celebra en Barcelona el acto de entrega del premio Nadal, el galardón literario comercial más antiguo de España, que desde el año 44 ha consagrado a escritores de la talla de Miguel de Libes, Ana María Matute o Maruja Torres. Nos vamos hasta Barcelona, a Monse Elías. ¿Hay ya alguna pista del ganador de esta edición?